La propuesta llega del equipo, de la mano de Manuel Silva Muñoz, de Martín Borrazás y de Francisco también, el intendente, para hacer el reemplazo de Marcelo Lescano que él estaba a cargo de la dirección vial rural. Y bueno, ahora estamos en proceso de acople, acoplándome un poco al trabajo que se venía haciendo conociendo un poco el área, conociendo a las personas y bueno, en vista a profundizar ese trabajo y empezar a aplicar algunos cambios según sea conveniente. Recorriendo varios caminos, muchos kilómetros hemos hecho ya en poco tiempo y fue un pantallazo general de algunas cosas que por ahí hay que tener en cuenta dependiendo la época del año, dependiendo el tipo de piso, si es más gredoso, si es más arenoso. Así que es un pantallazo necesario, a mí me está sirviendo mucho. La importancia siempre se destaca de los caminos troncales del sector rural. Claro, sí, hay caminos muy importantes que, bueno, ahí entra un poco en juego también el estudio que se hizo el año pasado de la Universidad del Centro. Un plan rector que se hizo con algunas sugerencias, un estudio de pisos bastante completo, haciendo un análisis completo, no solamente de los pisos, sino del tipo de trabajo que se hacía, la cantidad de máquinas, la cantidad de inversión, un trabajo intenso y que sirve mucho. Y bueno, ahí está también la sugerencia de ellos en ponderaciones de camino y todo eso que vamos a ir aplicando en el tiempo. ¿Venís del sector privado, de trabajar en movimiento de suelo y demás? Coméntanos un poco eso. Claro, siempre estuve familiarizado con el rubro, no de manera pública. Y siempre fue también, se podría decir que termino siendo una especie de tercera generación, ya que estuvo mi abuelo con el trazado de caminos, la numeración, los discos que se ven ahí en las calles rurales. Eso es un proyecto que hizo mi abuelo, lo presentó y lo llevó a cabo hasta que falleció. Y también la empresa de mi padre, que trabajé durante mucho tiempo. Y que bueno, hoy, dadas las circunstancias, estamos llevando adelante con mis hermanas. Así que de ahí viene también la experiencia en el rubro, no de mi parte. Los planes a futuro, digamos, asentarse bien en todo el trabajo cotidiano del área y ahí empezar a plasmar seguramente el trabajo que tenés en mente. Claro, primero que nada, conocer bien. Saber el estado general, ver un poco a futuro el clima, cómo se presenta. Y bueno, ahí empezar a aplicar, seguramente se tomen varias de las sugerencias del plan. Así que va a ser un trabajo intenso, pero interesante, creo yo. ¿Has tenido contacto ya con algunos referentes del sector rural, que siempre son los que están pidiendo y solicitando las mejoras, sobre todo? He tenido unos intercambios, no hemos tenido reuniones con ellos. El intercambio que tuve es porque los conozco del sector privado. Así que seguramente en las próximas semanas ya nos vamos a estar juntando, conociéndonos, con los que no nos conocemos. Y bueno, encarando ahí el trabajo en conjunto. Y bueno, encarando ahí el trabajo en conjunto.